Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, le damos la bienvenida a un nuevo ciclo que estamos empezando en nuestro programa Furioso, que es un ciclo de entrevistas, ya que queríamos hacer con grandes figuras de unión. Y bueno, como todos pueden ver, el primer invitado de nuestro programa es el gran capitán Gonzalo Villagra Lira. Así que... Gracias a ti, Gonzalo. ¿Cómo estás? Y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Qué buena... Demasiada introducción, diría yo. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Hace tiempo que ya me habían invitado, no habíamos podido coordinar, pero felizmente ahora ya lo pudimos hacer. Así que contento de poder conversar con ustedes. Gonzalo, tú eres uno de los jugadores más identificados con unión de los últimos años. La gente, la verdad, es que te quiere mucho por todo lo que te tocó vivir en el club. Pero hay algunas cosas que han ido quedando en el tiempo. El año 2004, cuando tú llegaste a Santa Laura, entiendo que estaba Fernando Carvallo. No fue tan fácil tú entrar al club. Mucha gente cree que tú entraste y caíste paradito, pero fue difícil. A ver, si nos acordamos un poco de cómo... ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste a unión? Te llamó Fernando Carvallo. ¿Cómo fue esto que tuviste que jugar de lateral? Sí, yo diría que fue difícil. En un principio, la verdad, que en el 2004, cuando fue mi primer torneo en el club, yo diría que fue muy bueno. Bueno, en ese torneo llegamos a la final y perdimos con... Con Correloa. Que, bueno, tenía un equipazo también. Me parece que nos ganó bien. Nos ganó bien en Santa Laura. Nos ganó bien en Santa Laura, sí. Y nosotros, con un torneo quizás de alto y bajo, ¿cierto? Pero con los play-offs, en los cuales Unión fue siempre fuerte. Y yo diría que ese torneo, la verdad, jugué muy bien. Con Fernando Carvallo, que era el entrenador, me llamó. Y, bueno, la mayor dificultad que probablemente debo haber tenido para ingresar o para haber entrado en la piel del hincha, era que yo venía católica. Yo creo que eso, principalmente, porque siendo objetivo, ese torneo fue muy bueno. En lo personal, el rendimiento fue bastante bueno. Después volví el 2006. Y ese año diría que fue el más complicado de todos para mí, porque, en realidad, no me sentí bien, no jugué al nivel que yo esperaba. Y, bueno, ahí hubo ciertos partidos que, claro, como tú dices, el equipo necesitaba ayuda en algún puesto, que no era el que era la misma más cómoda. Jugué lateral derecho, jugué, creo, lateral izquierdo en algún momento también, que claramente no era mi posición más cómoda, pero uno lo hacía por el bien del equipo y porque el entrenador lo requería, por supuesto. Y ese año fue duro, hubo mucha crítica de parte del hincha, de la gente de Unión, que probablemente también yo sentía y me lo hacían saber, como que no era bienvenido, no querían que siguiera también. Y en ese momento, bueno, yo a las personas que le tengo que agradecer mucho son los dirigentes de esa época, que confiaron en mí, y me mantuvieron a la temporada siguiente, que fue, bueno, el 2007. Que estaba don Alfonso Lobato en esa época, don Lucho Pando, don Rafael Martínez, y bueno, yo diría que principalmente ellos me respaldaron, me dieron otra oportunidad, y de ahí en adelante creo que, bueno, fui demostrando el porqué merecía, ¿cierto?, vestir la camiseta de Unión Española, y siempre lo hice con mucho orgullo. Sí, y por qué, claro, porque a mí revisando y recordándolo un poco, me llamaba la atención por qué llegaste al 2004 y el 2005 te fuiste, no estuviste en el plantel que fuimos campeón con Nano Díaz, ¿no? Sí, no estuve, bueno, simplemente por una decisión técnica, porque el técnico del 2004 era don Fernando Carvallo, y cuando, y él no sigue el 2005, bueno, llega Fernando Díaz, y él no decidió contar conmigo nada más. Pero el 2006, ¿con Fernando Díaz volviste a Unión? No, con don Fernando Carvallo. El 2006 está Fernando Carvallo. Ah, perfecto, volvió, ¿cierto? Ahí por eso a mí no me he cerrado, ya, ok, es lo que... Sí. Bueno. De hecho, el 2005, bueno, yo jugué en la Universidad de Concepción el primer semestre, y el segundo semestre voy a Palestino, que estaba don Fernando Carvallo. Ah, bueno. Entonces, bueno, él claramente, uno de los entrenadores que para mí fueron más importantes en mi carrera, y sobre todo en esa etapa de... de inicio, de consolidación como futbolista profesional, yo le estoy muy agradecido, tanto a él, bueno, a Luy Hernán también, que tuvimos un momento muy glorioso, muy lindo ahí en la Unión, y son los que más me han marcado, de los cuales también aprendí más. Oye, Gonzalo, bueno, dicen que Fernando Carvallo como técnico... O sea, la Unión jugaba muy bien con Fernando Carvallo, me encantaba como jugaba. Dicen que como técnico era bien jodido con Carvallo, ¿verdad? Era como bien estricto, y que los malos no jugaban. Sí. Bueno, era muy exigente, él tenía una forma, o tiene una forma de ver el fútbol, el que no tranza, y claramente hay cierto tipo de jugadores que encajan en su modelo de juego, en su forma de ver el fútbol, y los que no encajan en esa forma, bueno, él obviamente los considera menos. Bueno, era un técnico, bueno, como decía, exigente, pero también tenía etapas en que era maravilloso, era muy chistoso, era alegre. Sobre todo yo recuerdo esa etapa del 2004, que aparte siento que él se identificaba mucho con los jugadores que habían. Se sentía, creo yo, muy cómodo en ese plantel, y sobre todo esa etapa última de la fase regular y los play-offs que fueron muy buenos, creo que él la disfrutó mucho y nosotros también la disfrutamos mucho con él. Oye, en los años 2004, 2005, uno podía ir a ver los entrenamientos, eso se ha ido perdiendo, yo me acuerdo del 2004 me tocó ir a ver un entrenamiento que estaba jugando Gonzalo Villagra, estaba el Coto, todavía estaba Rosen, estaba Miranda, y Miranda, en un tema que hablábamos el otro día aquí con los compañeros, que al jugador chileno le cuesta mucho sacar buenos centros, Miranda sacaba centros y se dían para afuera, y Fernando Carvallo le gritaba al canchero y le decía que iban a poner la reja más arriba hasta que llegara hasta el último escalón para evitar que la pelota se fuera, pero la verdad que lo decía de una forma tan divertida que yo creo que también ese mensaje como que le llegaba al jugador. En tu caso, que nunca ha visto un exquisito del fútbol, Fernando, ¿cómo te adoctrinó para que tú entendieras un poquito esta línea futbolística de los hermanos Carvallo que es tocar, retener, hacer transición, tener posesión de la pelota? ¿Tenía algo para contar respecto a eso? No, o sea, yo creo que esa anécdota, como lo que le pasó a Sebastián, le pasó a muchos jugadores, porque, claro, él no podía entender que un jugador tenía un pase malo, que tirara mal un centro, porque aparte, el tema es que él, técnicamente, cuando era futbolista, era excepcional, entonces... Bueno, era un mago, era un mago. Era exquisito, sí. Por supuesto. Entonces, bueno, de hecho, él, cuando se ponía a patear, yo lo recuerdo a los porteros, qué sé yo, y cuando yo estaba, bueno, de la época de Católica, recuerdo que le ponía nombre a algunos tiros, o le decía, esta pelota va a ir a subir, va a bajar, y va a entrar, va a pegar en el palo, va a entrar, y ocurría así, entonces, bueno, él, con esa técnica exquisita, claro, le costaba entender que realmente los futbolistas se equivocaron en cosas fáciles. Después, no, yo creo que mi forma de jugar encaja bien en lo que él pretendía de los futbolistas. Bueno, yo me formé en Católica, y la escuela de Católica diría yo que es un fútbol similar al de Unión, en cuanto a lo que busca, de tener el balón, de ser agresivo, de tratar de superar al rival por medio de la posesión, qué sé yo, y, bueno, don Fernando también había trabajado muchos años en Católica, donde yo lo había podido conocer, o él me había conocido a mí, más bien, y yo me formé de esa forma. Creo que por eso también él pensó, sintió que podía hacer un aporte la primera vez que me pidió para ir a Unión, y, bueno, yo le insisto, estoy muy agradecido porque fue él, junto a los dirigentes que mencioné anteriormente, principalmente Alfonso Lovato y Lucho Pando, los que permitieron mi llegada al club, y después, bueno, en base a mi rendimiento, creo que pude sostenerme durante muchos años. Oye, no, dale, sorry, no, lo que quiero decir es que a mí, bueno, sí, el fútbol de los hermanos Carvalho, como decía bien el flaco, es un fútbol que al gusto del hincha Unión es muy representativo. Ahora, a mí personalmente, me gustaba más lo de Luis Hernán. Ese equipo, para mí, creo que en el último periodo nos fuimos campeones por una, no sé, no sé qué decirlo, pero a mí me gustaba mucho cómo jugaba. Lo que quería preguntarte, ¿con qué equipo de todos los que formaste, que tuviste muy buenos planteles, y que a todos les fue muy bien, porque lo que me gustó, lo que creo que hizo consolidó Luis Hernán, que en la Copa Internacional anduvo muy bien afuera, me acuerdo esos partidos con Vélez, que al final lo dieron vuelta, pero bueno, éramos una máquina, la vuelta, con Boca, después, bueno, de eso ya era con el Coto, pero quería saber, ¿con qué de los planteles que tuviste te sentís más representado, o crees que tuviste un mayor rendimiento? No, yo creo que, bueno, mis mejores años ahí, fueron entre el, o sea, yo salvo el 2006, que creo que, o sea, que estoy, no creo, estoy seguro que no fue un año bueno, desde, punto de vista, bueno, de mi rendimiento deportivo, y tampoco del equipo, el resto de los años, creo que rendí bien, y hubo otro, bueno, alguno específico, en que el equipo también, por supuesto, al tener logro, al equipo, al haber jugado tan bien, obviamente todos nos destacábamos más, y jugábamos mejor, si es así, esa es la sinergia que se tiene que crear, en un equipo de fútbol, el año, el de equipo, el 2009, jugaba muy bien, muy bien, ese equipo, era un equipo así, sí, fue el año que, que empezó el cambio, diría yo, hacer un fútbol, quizás, entre comillas, más moderno, Don Luis Hernán, bueno, puso tres delanteros, que, que hasta ese, ese momento, tampoco era tan habitual, en el medio nacional, y bueno, trajo jugadores, los jugadores indicados, tuvo esa, esa posibilidad, pero, el mérito también, de haber hecho jugar ese equipo, muy bien, creo yo, y si no salimos campeones ese año, es justamente porque, es fútbol, nada más, ¿quiénes llegaron ese año, Gonzalo? Bueno, ese año, llegan tremendos jugadores, que después fueron muy importantes, durante varios años, llegó Braulio, llegó, Golfo Madrid, Gustavo, 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 David Ramírez, David Ramírez, llegó el tipo Asteve, Asteve, perdón, sí, ahí, Unión hizo una inversión importante, creo que es, del último tiempo, es el año que más, más invertimos, y tuvimos logros muy buenos, sí, de todas maneras. Bueno, ese año, ganamos la fase regular, habían play-offs, fuimos primero en la fase regular, si lo recuerdan, por lejos, y claro, sí, clara, muy, no sé si holgadamente, pero con mucha propiedad, de que éramos el puntero, ¿no? Y, y clasificamos la Copa Sudamericana, que la Unión no había jugado un torneo internacional, desde la Copa Libertadores, en el 2006, y, y no hay que olvidarse, que el año anterior, peleamos la Liga del Descenso, y, nos salvamos del descenso, en los últimos 20 minutos, de un partido, que era increíble, entonces, es el partido más épico, creo, de Unión, de los últimos 20 años. Bueno, yo ahí también quiero, sí. Partido con Puerto Montt. Sí. Sí. Y era horrible. Ahí. Dale Gonzalo, algo iba a comentar tú, el partido con Puerto Montt. Sí, no, mencionarlo, porque, claro, como ustedes me dicen, es el partido quizás más épico, de los últimos años, en la Unión, qué sé yo, que para nosotros fue como ser campeones, pero además, la trascendencia que eso tiene, porque al año siguiente, seis meses después, terminas clasificando un torneo internacional, y peleando el título, entonces, quizás la historia de Unión, en los años siguientes, habría sido absolutamente distinta, si esos últimos 20 minutos, en Santa Laura, contra Puerto Montt, hubiesen sido otra cosa, entonces, hay que valorarlo mucho. O sea, claramente, claramente, nuestro presente, el día de hoy, pasa por esos últimos 20 minutos, como muy bien decís tú, de todas maneras. Ahora, hay un tema que es muy relevante en el fútbol, porque el equipo del 2009 jugaba muy bien, y no fue campeón, por circunstancias de un empate con la buena nacional, y después con el último minuto, que no se libera, el equipo del 2012 jugaba muy bien, tampoco fue campeón, y yo creo que ahí también hay una cosa que hay que hacer una distinción, porque los equipos siempre son analizados y evaluados respecto a si juegan bien cuando tienen la pelota y atacan. Pero fíjate que el 2013, que para mí jugaba muy bien también, pero con menos chiche y menos toque, era impecablemente muy bien en el bloque defensivo. Prueba está, que el bloque defensivo del Mono Sánchez, de Ampuero, de Catena Barrete, son los mejores jugadores en sus puestos del campeonato, entonces, a veces, claro, es difícil de repente decir, el 2012 mismo han sido campeones, puede ser, pero el 2013 también el Cotto encontró un equilibrio, ¿tú ves el fútbol así también, Gonzalo? Porque a veces uno se deslumbra por jugadas, por tacos, nosotros teníamos a Mauro Díaz, a Emiliano Vecchio, pero también el fútbol necesita también tener equilibrio atrás. Sí, o sea, bueno, concuerdo con lo que tú dices, y creo que el equipo del 2012, personalmente, creo que jugaba mejor incluso que el del 2013, sobre todo en esa última etapa, de los últimos partidos de la fase regular, y los play-offs, bueno, y el primer semestre también ha sido muy bueno, ese es el año en que jugamos con Boca, la Libertadores, y bueno, ganamos el grupo de la Libertadores, clasificamos contra Tigre, jugando de visita también, dimos vuelta un 2-0, entonces, no, ese equipo jugaba muy bien también, y bueno, lo del 2013 es la consolidación de todo eso, yo creo que hay que, el mérito al trabajo, al creer en un proceso, de parte de tanto los dirigentes, como el cuerpo técnico, que cada año, cada torneo que iba pasando, fueron tratando de incorporar alguna cosa nueva, al equipo, y también teniendo que reinventarse, porque hay una cosa cierta, la unión para poder existir, o subsistir, en estos últimos años, y es la realidad, hasta el día de hoy, tiene que vender, y nosotros, durante esos 4 o 5 años, que fuimos absolutamente competitivos, nos desarmábamos cada 6 meses, o no sé si nos desarmábamos, pero perdíamos figuras claves, cada 6 meses, todos los campeonatos, y todos los torneos, todos los campeonatos, y tanto, bueno, el trabajo de la dirigencia, como el cuerpo técnico, perdón, de encontrar, ir encontrando las piezas, para reemplazar a esos jugadores, bueno, fue clave, y el 2013, logramos, bueno, un título que también, al final, lo que ocurrió en el 2012, que fue una catástrofe, en Talcahuano, que nos queríamos todos morir, hundir, y no queríamos salir a la calle, y nosotros, te la vamos a contar, sí, claro, bueno, termina siendo, para mí, el título del 2013, tiene un doble, o triple valor, justamente, porque, ese equipo logró levantarse, después de esa derrota, y seguir siendo competitivo, lo que no le pasa, a muchos equipos. Eso mismo, eso mismo, te iba a preguntar, y lo habíamos comentado, y creemos, justamente, porque, estuvimos en ese partido, lo sufrimos, estábamos, en el mismo hotel del equipo, puta, no te digo lo que fue, volvimos en el avión, con el equipo, y sentimos lo que fue eso, y, y no me cae duda, porque, fue, fue muy fuerte, muy fuerte, porque creo que no teníamos, por dónde, perdidos a final, no sé, no sé, no sé si a lo mejor, en la interna, ahí, después, se reprocharon algo, porque obviamente, cuando llegamos a los penales, yo sabía que íbamos a perder, por penales, lo sabía, de hecho, estábamos ahí, le dije a Alfredo, no miré ni un penal, después, cuando lo apuntamos, y creíamos, bueno, pero en la interna, ahí, se reprochó algo, porque, lo habíamos ganado 3-1 acá, y que pudo haber sido mucho mayor, el partido lo teníamos, empezamos ganando, lo manteníamos absolutamente manejado, lo hizo el gol el Chucky, nos hace el otro, era el último a jugar el partido, chucha, ¿qué, qué, qué se habló, o sea, o no sé si al final se habla algo, uno está tan hecho mierda, que, la verdad que hay, sí, hay veces, hay partido y partido, hay situaciones que a veces, uno llega al camarín, y todo explotan, y terminan todos los combos, qué sé yo, en esa oportunidad, yo recuerdo que el camarín era un funeral, y nadie hablaba, nadie quería decir nada, todos entendíamos lo que había pasado, o sea, sin entender cómo había pasado, pero todos entendíamos la oportunidad que habíamos dejado pasar, que parecía en un momento, como dices tú, imposible perderlo, pero, de nuevo, es fútbol, entonces en el fútbol, hasta el último minuto, no se puede dar nada por seguro, nosotros aprendimos selección, y bueno, algo que yo siempre, he destacado, y lo he dicho, cada vez que me preguntan, y cada vez que puedo, es que ese equipo, en el momento, en que, comenzó a, a ganar el torneo del 2013, o, o, mentalizarse de que había que ganarlo, y, o volver a ser competitivo, ¿cierto? Volver a, a pelear el título, porque insisto, el fútbol, la pelota puede pegar en el palo, y puede salir, o puede entrar, pero, nosotros sabíamos que teníamos que ser competitivos, y el momento clave para eso, fue, cuando llegamos a Santa Laura a la vuelta, que íbamos a, a, a buscar nuestros vehículos, para ir a nuestras casas, qué sé yo, destrozados, y había, bueno, un montón de gente de Unión, esperándonos, y, y justamente, nos están esperando para, para alentarnos, eh, había algunos para agradecernos, por lo que, por lo que habíamos logrado, incluso sin poder lograr, eh, lo más importante que era el título, y ese momento fue muy emocionante para todos, y seguramente, un impulso anímico, que, que a la larga, creo que no, no significó, como digo, el primer paso para, para sentir que teníamos que volver a hacer, a disputar el título el año siguiente, Sí, oye, de hecho, sí, dale, dale, en ese, en ese viaje, volvimos, volvimos en el mismo avión, eh, el equipo, eh, nosotros también, volvimos en ese avión, y, en un momento, cuando ya habíamos llegado a Santiago, bajamos, y, estábamos ya a punto de salir del aeropuerto, digamos, y estaba el Coto, Pedro Reyes, el Coto estaba con la mirada, perdida, no, en algún momento, yo le dije, ¿sabes qué Coto? Hay que dar vuelta a la página, no te bajonís tanto, jugamos bien, hay que dar vuelta a la página, y el próximo campeonato, salimos campeones, listo, punto, se acabó, no más, chao, y de ahí pasamos al 2013, viejo, y no, no más. Oye, eso, eso que dice Alfredo, es muy, es muy cierto, porque, la verdad es que, era muy difícil vislumbrar que un equipo, que se muere en la final, muere futbolísticamente, después campeón, de los partidos del 2013, hay mucha gente que dice que, uno, Unión es campeón cuando le gana a Palestino, yo lo que había hablado con Canales, y Gustavo me decía, yo me sentí campeón cuando le ganamos a Católica en San Carlos, pero para mí hay un partido muy importante, que la gente no le toma tanto el peso, que es el partido con Wander en Quillota, ese partido, Wander en Quillota, ese partido, a mí me tocó viajar a Quillota, yo fui con mi hijita chica, y es un partido muy apretado, diría que hasta el minuto 70, 75, donde de alguna forma, cuando entra el Pollo Hernández, y entre Gustavo y el Pato Ruyo, logran dar vuelta el partido, en lo personal tú, ¿cuándo sentiste que éramos campeones? ¿Cuando terminó el partido con Colo-Colo, o con alguno de los que te, estoy contando? La verdad, yo me sentí campeón cuando terminó el partido con Colo-Colo, antes, igual uno lo iba sintiendo, iba oliendo eso de que, de que estábamos ahí, de que lo íbamos a luchar, de que lo íbamos a pelear, por ejemplo, lo que pasa es que, no sé en qué fecha habrá sido, la quinta fecha o la sexta, pero cuando le ganamos a Arica, de visita, con gol del pollo, yo también dije, estos son partidos que, que son de, ganar el partido. Porque, porque un partido apretado, con pocas vocaciones de gol, cancha difícil, cancha mala, equipo que, que sabe jugar ahí en esa cancha, lo ganamos 1-0. Y le ganaba a todos a Arica. Y, sí, andaba bien en ese, a los grandes le ganaba. En su cancha, era jodido, entonces, por ejemplo, para mí ese partido, fue que yo me quedo, oye, estos partidos son de, me dice algo, me dice algo positivo, y bueno, sí, también, después, claro, está el de Católica, que, hubo mucha, ahí volvió Gustavo, ¿no? Sí, ahí volvió Gustavo. Me parece que sí, y hace un gol, bueno, el impulso de Gustavo, para nosotros, también fue clave, fue clave, porque nosotros, en el fondo, el cuerpo técnico, lo estaba esperando, o el equipo, lo estaba esperando, porque estaba, no podía jugar, hasta entrado el torneo, pero, el impulso de él, también fue, fue súper importante, no cabe duda, nos dio, una variante distinta, y por supuesto, con su calidad, nos aportó un montón, para haber logrado eso, y otra cosa que quería decir, otra cosita, al respecto, el partido con Católica, que mencionas, porque al final, cierto, mucha gente Católica dice, no, ganaron por diferencia de gol, si la regla hubiesen sido otra, habría partido de definición, porque después, resulta que, al torneo siguiente, cambiaron la regla, está bien, pero nosotros jugamos con ellos, de visita, en un torneo de una rueda, y le ganamos, entonces, ese es el partido, que, que define el título al final, muy bien, no es, si tenéis dos goles más, a lo largo de 17 de fe, por supuesto, oye, allá hay un partido, que yo no sé, cómo nos recuperamos, que fue, perdimos, que íbamos, y perdimos con, con Rangers, con los Higgins, en Santa Laura, hay dos partidos, que se pierden en esa campaña, Higgins y Rangers, pero perdemos con los Higgins, en Santa Laura, cuando ya íbamos, ya íbamos firme, y ahí, 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 después de ahí, nos recuperamos, y, pero fue un partido, yo me acuerdo, saliendo de ese partido, la gente muy, muy, distrosada, triste, perdimos otro partido más, perdimos con Rangers, perdimos Calera, bueno, Calera perdíamos siempre, Calera perdimos cuatro años seguidos, lo mismo con quien fuéramos, yo ese partido lo veía, y perdíamos. Exacto, y de hecho, el partido en Calera, nosotros llegamos bien, bien agotados, porque habíamos jugado a mitad de semana, semifinales de Copa Chile, con la U, y perdimos en penales, que también fuimos disputando el título, prácticamente, de Copa Chile, y lo perdimos en penales, o sea, también, podría haber pasado cualquier cosa, y eso ha sido a mitad de semana, íbamos a jugar a Calera, y llegamos bien, bien cansados, agotados, qué sé yo, y bueno, ese partido lo perdemos, y en ese partido, se lesiona Diego Scotti, y me lesiono yo. Uf, ah, verdad. Sí, y después, Scotti volvió un poquito antes, se recuperó, y tú, los últimos partidos, entrabas en los finales, no estás recuperando. No, yo solamente estuve a disposición para el último partido, para el último, claro. Faltaban cuatro fechas, cinco fechas, y yo solamente logré, alcanzar a estar para el último partido. Diego estuvo para el penúltimo. El penúltimo, claro. O Palestino volvió Scotti. Claro, claro. Entonces, y ese partido, bueno, lo perdemos, aparte, bueno, no digo por ser yo, pero perdimos, sí, dos jugadores, que, bueno, objetivamente, éramos titulares. Sí, la contención ahí en el medio campo, fundamental. Sí, con la dupla de contención. Sí. Y después de eso, viene el partido con O'Higgins. Claro. Ah, ya. Sí. Y O'Higgins estaba, estaba también encaramado en la punta. Sí. El equipo que estaba peleando. Entonces, ese fue un momento bien duro para, para el equipo, porque aparte, cuando perdemos el partido con O'Higgins, si no me equivoco, perdemos la punta. Perdimos la punta. tipo. Y que lo recuperamos a la fecha siguiente, no me acuerdo bien si fue en el partido en Quillota, o con Antofagasta, no sé. Con Antofagasta en la mañana, que Gustavo hizo los... Hizo tres goles. Oye, pero eso habla muy bien también del trabajo del cuerpo técnico, que es una de las cosas que estamos viendo hoy día con Ronald Fuente en Unión, porque yo, a mí se me había olvidado completamente que ustedes dos se lesionan con Diego Scotti en el mismo partido con Calera, y tienen que entrar a jugar Matías Abelaira, que era un jugador de recorrido, que venía de River, y estaba el Pollo Hernández, que debe haber hecho sus mejores años en 2013. Pero cualquier equipo que le sacan a los dos volantes con tensión, se desarman entero la estructura moral primero, y anímica y futbolística. Entonces, eso tiene mucho que ver con el convencimiento de todo el cuerpo técnico. Tu mejor partner del medio fue Scotti, fue Braulio Leal, jugaste también con Rosende. ¿Con quién te sentiste muy cómodo jugando? Con los dos, diría yo. Con los dos, y en algún momento estábamos los tres en el plantel, ¿cierto? Y competíamos de forma muy leal por jugar. Generalmente, de los tres podíamos jugar dos. Y bueno, en algún momento le tocó más a uno que a otro, pero yo la verdad con los dos me sentí muy bien, y siento que el haber jugado al lado de ambos, me hizo también la pega más fácil a mí. Me hizo jugar mejor, así como también creo que yo lo ayudé a que ellos jugaran muy bien. Entonces, se generó ahí, de nuevo, una sinergia entre los compañeros, y en general con el equipo, ¿cierto? que bueno, al final, lo importante es que le hizo bien al colectivo. Oye, Gonzalo, nosotros vamos al estadio hace siglos, a ver a la Unión, en Santa Laura, y Santa Laura, obviamente, no es porque sea el estadio de la Unión, pero es donde se ve mejor el fútbol. Pero también es donde el público está bastante cerca del jugador. Y el público de la Unión, si bien somos pocos, vamos a las finales, llenamos el estadio y todo, pero el público de la Unión es bien fregado también. O sea, yo me cuesto, sobre todo, en Tribuna Andes, y ahí son bien buenos para paritarle a los jugadores. Ustedes escuchan todo, me imagino, ¿no? A veces se escucha, la verdad que lo personal, siento que, bueno, me concentro mucho en el partido y me logro atraer de lo que ocurre afuera. Lo que sí, a veces, cuando uno no está jugando tan bien, ahí es cuando más se preocupa de lo que pasa afuera. Y ahí, claro, a veces es duro. Ahí se escucha todo. Ahí sí, sí pasa. Y justamente eso mismo, bueno, se hace peor. Por eso, personalmente, bueno, creo, intento, como dije antes, abstraerme absolutamente de lo que ocurre afuera, enfocarme en el partido. Y creo, bueno, por lo menos para mí es lo mejor. De hecho, con respecto a eso mismo, a mí, por ejemplo, compañeros que he tenido después, me preguntan qué se siente jugar en la bombonera, por ejemplo. Porque fue un partido, bueno, espectacular. Además, el equipo se plantó en la bombonera de muy buena forma. Le jugamos de igual a Boca, que fue finalista, ¿cierto? Sí. Y yo les digo, o sea, es extraordinario. Yo entré a la cancha, miré a la gente de Unión Arriba, vi que el estadio se caía. Había esta gente, igual. Estaba lleno. y después, y después de eso, yo no me acuerdo de nada. Ah, claro. Yo después de eso no tengo idea de lo que pasaba afuera, incluso imágenes del partido tengo muy pocas, como que están, y creo que... El pataón de Scottie se nos olvida. Porque lo he visto, porque lo he visto en video. Ah, ¿no lo viste? ¿En ese momento no lo cachaste? Sí, sí. No, sí, sí lo vi. Sí lo vi. Oye, oye, mira, yo tengo, bueno, recuerdos de tu etapa de jugador, pero tengo un partido de este periodo, digamos, que nos acordamos siempre, que es el 6-1 a O'Higgins, el O'Higgins de San Paoli. Esa mañana, ahí en Santa Laura, yo vi, un baile, un nivel, un equipazo, jugábamos con una velocidad, con una potencia, o sea, no, ese partido, yo fui un primer partido que empecé a llegar a mi hijo chico al estadio. Fui con todos los monos de Madagascar, estaba sentado en la furia, con el Iván Chico que tenía, no sé, tres años y algo, y abrigado, y en la furia, un partido maravilloso que tengo por siempre, y no sé, ¿qué partido tenés tú en la memoria del campeonato en Santa Laura? Más allá, yo sé que el, yo sé que el salir campeón y todo eso, pero un partido como, memorable, no sé, por lo que se te haya quedado a ti en el recuerdo. Bueno, ese es, sin duda, de una de las grandes actuaciones, ¿cierto? Partidas que tuvimos, el primer tiempo contra Católica en Copa Chile, del 2012. ¡Qué felicidad más grande esa! Parecía, no, era irreal, llegar al entretiempo así, era irreal, nos mirábamos y... ¿Qué pensás? ¿6-0? ¿Qué pensás? ¿En el camarín, Gonzalo? ¿Cuánto terminó? ¿6-0? Terminó 6, terminó 6, pero nos fuimos al entretiempo 5, ¿no? ¿6-0? No, nos fuimos 6, nos fuimos 6-0. 6-0 el primer tiempo. Una locura. Yo dije, vamos a ganar 10-0. ¿Cómo no le hicimos 10, weón? Oye... Sí, bueno, nosotros lo que decíamos era, bueno, tenemos que seguir, tenemos que seguir, si la forma, o sea, y es lo que yo pienso como profesional, que la única forma que hay que jugar es dando el máximo, no siempre ese máximo es atacando todo el partido, a veces... Por supuesto. Las circunstancias requieren defenderse, a veces, y depende de lo que te diga el entrenador, pero siempre al máximo. Y nosotros, bueno, tratamos de hacerlo, el segundo tiempo, ellos se organizaron, qué sé yo, y no terminó siendo algo... Desarte. Más, claro. Peor para ellos, o mejor para nosotros, pero... Después vino, ¿cuánto tiempo después de esa boleta que les dimos? Porque le ganamos allá en San Carlos también, con lluvia, y le ganamos... Pero después vino esa pelea que se agarró a Ampuero, con Niel... No, y con Gary Medel, con David Ramírez, ¿no? No, David Ramírez, ese fue... No, la que yo te digo que fue por Copa Chile también. Sí. Cuando Ampuero se peleó, y quedó, pero la... Yo creo que... Sí, eso fue la año siguiente. Yo creo que estamos más grande con Católica, de todos los partidos que hemos tenido. Eso fue en la Copa Chile del 2013, que nosotros, bueno, habíamos cedido campeones, y la verdad es que había mucha... Ahí venían claras. Sí. Porque nosotros nos habíamos enfrentado en los años anteriores en Copa Libertadores, nos habíamos enfrentado en Copa Chile, nos habíamos disputado los títulos, no se había mucha atención. Lo dejamos fuera del grupo en la Copa, en una Copa. Sí. Lo dejamos fuera del grupo. Pues, bueno, eran partidos que cargaban harta tensión, y de todas formas, yo creo que no debemos sentir... O sea, como jugadores nos sentimos orgullosos de haberlo... de haber vivido ese episodio, porque era... no fue algo que nos dejara bien parados ni a nosotros, ni al club. Después, en el frío, ¿cierto? Todos estábamos arrepentidos de que hubiese ocurrido, pero bueno. Sí, son situaciones que ocurren, que obviamente hay que evitar, y que no son ejemplos para nadie. Oye, ¿cuántos goles hiciste en Unión, Gonzalo? No sabría decirte, pero no fueron tantos. Yo tengo anotado ocho, y me acuerdo uno, añublense, un zapatazo, pero maravilloso. Sí, a ese lo recuerdo harto, porque nosotros veníamos de una racha bien mala, habíamos iniciado el torneo sin poder ganar, y ese gol nos significó el primer triunfo en ese torneo, y un alivio también para el equipo, que nos había costado mucho. Oye, ahí yo tengo un amigo mío, que es que, que amigo, yo tengo un amigo mío ahí, que amigo tuyo, que es Felipe Suárez, el quinesiólogo, y dice que cada vez que haces un gol, tú te equivocabas. ¿Ah? Y que iba a llover, que cada vez que pillaba que haces un gol, iba a llover a los tres, y llegaba a la casa a buscar el paraguas. Hice poco, es verdad, hice poco. Pero creo, siento que colaboré harto, para que mis compañeros hicieran, así que con eso me llevo tranquilo. Oye Gonzalo, yo sé que los partidos contra la U, contra Católica, contra el Polo, son importantes, pero para la Incha Unión, no hay partidos en Católica especial. Yo no sé por qué. O sea, se ha armado una rivalidad importante, nosotros la hemos ganado en San Carlos, hartas veces, no han agarrado a piedrazo, y de verdad, a piedrazo. y yo no sé, para ustedes, para los jugadores, el partido contra Católica es un partido especial, ¿o no? Yo diría que sí. Yo diría que... ¿Es un clásico? Es un partido importante. Es que, entrar en esa... No, no, me lo pregunto. ...denominación, la verdad... O sea, cuando se es jugador de Unión, yo creo que sí. No, nosotros lo jugamos a muerte. Lo jugamos a muerte. Después, o sea, si el hincha Unión dice que es clásico, se presta para que el de Católica de ningún es. Ya que no. No da lo mismo el encuentro. Pero... Da lo mismo, obviamente. Pero, no, para nosotros era un partido muy importante, y se transformó en tan importante, bueno, por la historia, al final, si de alguna forma, sí se han construido los clásicos. El hecho de que la Unión le haya ganado en los play-offs del 2004, en los play-offs del 2005, ¿cierto? Después... En sacarlo. Después de haber ganado, claro, a ver, en el 2009, que se le ganó de nuevo un play-off, en las Copa Libertadores, en el Trentano, en Copa Chile, todo esto, y que, bueno, obviamente, son partidos bien jugados también los de Unión de Católica. Sí. Son partidos generalmente con dos equipos que proponen jugar, que quieren hacerse del varón, que van al frente. Entonces, son partidos entretenidos, yo creo que es uno de los partidos atractivos que tiene el torneo nacional. Y ojo que también hay una historia mucho más atrás de lo que es Unión con Católica. O sea, estaban los estadios a media cuadra, o sea, ni a media cuadra, al frente. La tendencia, claro. Claro, a mí mi abuelo me contaba de eso. Mi abuelo que le gustaba jugar al fútbol y también le gustaba ir al hipódromo. Y cuando lo llevé a Santa Laura, bueno, él también me contaba de sus tiempos de juventud y cómo el estadio de la Católica estaba ahí cruzando la calle y me mostraba dónde estaba, qué sé yo. entonces la historia va mucho más atrás. Incluso si vamos a algunos detalles históricos, hay momentos en que la Católica se refuerza a los jugadores de la Unión Española cuando el club entra como en una pausa, en un receso. Entonces, bueno, la historia, en realidad por historia yo tendría que decir que sí, es clásico. Oye, Gonzalo, me imagino que el futuro de tu carrera una vez que termines de jugar, con esto no estoy diciendo que tenés que retirarte, sino que me imagino que ya lo tenés ilumbrado, va a tener que estar marcada por ser técnico porque por lo general los volantes con tensión siempre tienen una mirada panorámica de la cancha que los hace ver el fútbol y entenderlo mejor. En esa lógica, ¿tú estás pensando en algún momento volver a Unión Española a dirigir inferiores, escuelas de fútbol, o tú crees que debes partir en el Chaco Morning, en Antofagasta o en otros equipos? Yo sé que es difícil pronosticarlo y planificarlo, pero ¿cuál sería tu modo? Bueno, primero, sí, yo me predicto como entrenador, como técnico, estoy estudiando, voy en el segundo año ya de la carrera, son tres, y estamos, bueno, aquí a un poco más de un mes de terminar el segundo año. Así que, bueno, después de que me retire como futbolista, comenzará esa nueva etapa en la cual cada vez me he ido convenciendo más, al principio no estaba tan seguro, pero con el tiempo, bueno, con el mismo estudio me ha ayudado mucho a sentir ese gustito de dirigir, de hecho, el año pasado estuve con Sebastián Miranda en la Escuela de Fútbol del Estado Español, que me invitó a participar, a hacer la práctica, así que ahí también esa experiencia me sirvió para trabajar con niños, y después el camino que uno vaya a tener, la verdad, no me atrevo a decir cómo va a ser, sé que que es difícil, que hay mucha conferencia, obviamente, yo cuando cuando me visualizo como entrenador, en algún momento me visualizo dirigiendo en Santa Laura, no lo voy a negar, es mi, cuando yo me imagino como entrenador de Unión Española en algún momento, para eso hay que prepararse muy bien, hay que aprender día a día, en eso estoy, estoy recién aprendiendo, y bueno, no sé el camino por dónde me llevará, yo feliz en algún momento de volver al club, pero también sé que, bueno, hoy día soy un profesional como futbolista, después lo seré como entrenador, y tendré que buscar trabajo, aceptar, o buscar lo que es mejor para mí, para mi desarrollo, y por supuesto para mi familia, que ellos al final son los más importantes, ese es mi equipo más importante, mi esposa, mi hijo León, y mi hija Lorenza, que nació hace un mes. Felicitaciones Gonzalo. Muchas gracias. Ojalá los caminos. Absolutamente, ellos son los más importantes, y por ello tengo que hacer lo mejor que puedo. Obvio, ojalá tu camino, Gonzalo, sinceramente, se vuelva a juntar con Unión, porque eres un jugador muy importante en la historia reciente del equipo, muy querido, y en ese sentido esperamos verte muy pronto nuevamente a cargo primero de nuestras divisiones inferiores, que hoy día tenemos realmente una cosa que nosotros permanentemente conversamos en los análisis de los partidos, y lo hemos comentado, una cantera muy, muy importante, y yo creo que un jugador como tú, referente, le haría muy bien a esos niños que están empezando a sentir lo que es jugar con esta camiseta, así que ojalá te veamos muy pronto también ahí. Bueno, quién sabe, ojalá se pueda dar en algún momento, no sé si es cierto, pero vi ayer que leí por ahí que Gustavo había llegado a trabajar en las divisiones inferiores, lo leí, lo leí yo también. Bueno, si es así, me alegro por él, me parece que también debe ser una persona que le puede aportar mucho, obviamente muy identificado con el club, y sé que está Roberto Ordenes también, trabajando ya, bueno, otras personas que claramente lo están haciendo muy bien porque hay jugadores que lo más importante en las divisiones inferiores es nutrir al primer equipo, y eso hoy día se ha reflejado en los jugadores jóvenes que están siendo importantes, así que ojalá que se pueda ¿Y con qué línea futbolística o entrenador te sentís más identificado? Ah, creo que he intentado rescatar cosas de cada uno de los entrenadores que he tenido, de algunos me cuesta más rescatar algo, pero de muchos sí, identifico mucho con el juego, con la forma de trabajar que tiene el Coto, con lo que ya lo mencioné antes, con el profe Lubernan, con don Fernando, que todos tienen una línea similar, pero cada uno con sus matices, con su propia identidad, y de alguna forma ellos son los que de los entrenadores que he tenido, algunos de los que más me influyen, tuve también en Antofagasta a Beñal San José, que también rescato muchas cosas positivas de él, quizás con una forma algo distinta del juego en ciertos momentos, pero bueno, sí, con todos los entrenadores creo que se pueden sacar cosas positivas y formar de alguna manera, bueno, mi propio modelo de juego, mi propia filosofía o forma de ver el fútbol, que de todas formas creo que va a ser similar a los técnicos que les mencioné. Oye, y hay algo muy relevante más allá de lo que transmite uno como entrenador en términos de estrategia, entrenamiento, de mirada futbolística, que es el rigor. Tú siempre has visto un jugador hijo del rigor, de sacrificio, de esfuerzo, de meterle, darle, no parar, y no es fácil, y son pocas las historias en el fútbol, de jugadores que llegan siendo cuestionados por lo de la católica, creo que eso ha ido cambiando, creo que ya cada vez es menos, y que después entráis bien, después tenéis problemas, eres resistido por la gente, y después termináis siendo capitán y referente. Son pocos los jugadores que pueden decir, yo dobleo un poquito esta historia, entonces, hoy día los jugadores, si no los convocan una vez, se echan a morir, se quieren retirar del fútbol, porque hoy día hay poco rigor respecto a lo que yo veo. Entonces, lo que tú tenís como historia, eso puede ser quizás mucho más relevante que el análisis futbolístico, que es, hay que sacarse la cresta, hay que dedicarse y hay que meterle, hoy día tú estáis viendo también que los jugadores de repente necesitan también esa orientación. Sí, puede ser, puede ser, y uno de los grandes desafíos que yo veo en mi carrera como entrenador, el día de mañana, es poder entender y comprender que los jóvenes de hoy en día son muy distintos a los jóvenes cuando yo era joven. Son absolutamente otra forma de ver la vida, otro estímulo, creo que en la mayoría de los casos otro rigor, como dices tú, y no es solo, por supuesto, en el fútbol, creo que algo que ocurre en nuestra sociedad, bueno, eso ya es una mirada un poco personal, ¿cierto? pero sí siento que es uno de los desafíos que tengo porque justamente hay cosas que yo no transo o que no he transado nunca como jugador ni como persona y que es la base, o sea, lo que tú dices es la base para partir, o sea, es de que el esfuerzo no se tranza, de que el profesionalismo tiene que ser absoluto, de que el compromiso con el equipo, con la causa y con la actividad tiene que ser total, entonces eso para mí es como la base de eso que ni siquiera tendría que estar en cuestión. El desde, pero no todos los jugadores lo tienen tan claro, ¿ah? Bueno, yo lo sé, yo lo sé, pero, y uno lo ve, pero por eso digo que para mí esas son las cosas en el fondo que dependen de uno, entonces las cosas que dependen de uno absolutamente las tenemos que hacer bien, después no depende de mí el talento con el que nací o X jugador, no depende el talento con el que nació cada uno, pero sí el profesionalismo, las ganas que ponga, el compromiso, todo lo que dije anteriormente, sí depende de cada uno y eso sí se puede hacer cada vez mejor, entonces por lo menos creo yo y también se lo exijo a mis compañeros, se lo exijo siempre a mis compañeros y me lo exigió a mí mismo de en ese sentido no fallar, después lo otro, bueno, esto es fútbol, nuevamente, entonces a veces se puede equivocar o a veces puede tener una verdad inspirada, pero lo que nunca debe faltar es el compromiso y la actitud. Irse para la casa satisfecho con lo hecho adentro de la cancha. Sí, igual uno a veces no se va satisfecho por más que dejarte todo, porque a veces no jugaste bien, qué sé yo, pero sí sin reproche, sin decir no me cuidé anoche y hoy día estaba cansado, por ejemplo, esas cosas no pueden ocurrir. Yo en mi caso, bueno, estoy orgulloso porque he forjado mi carrera con esa base como les decía. Sí, no, si se nota que tú siempre has sido un jugador muy profesional y se nota, digamos, dentro de la cancha y afuera también. ¿Cómo veís tú a los jóvenes que están saliendo ahora en el fútbol chileno? Bueno, nosotros lo que tenemos en Unión estamos bien contentos. ¿Veís ese nivel de profesionalismo o crees que ha cambiado un poco la mentalidad del futbolista chileno? Porque ahora tenemos todo el tema del recambio del fútbol chileno, la generación dorada que se nos está agotando. ¿Cómo ha visto ese tema? Bueno, los muchachos que uno ve en Unión la verdad que siento que lo están haciendo muy bien. No descubro nada, ¿cierto? El equipo juega bien, entonces también obviamente eso ayuda a que cada uno de los jugadores puedan expresar su individualidad de la mejor manera. Y en general, yo creo, bueno, también es una cosa que yo he pensado mucho con respecto a cómo se comportan los jóvenes hoy en día. Siento que de alguna forma todo el éxito que han tenido estos grandes jugadores que tuvimos en la última tabla, no sé, como Alexis, o que todavía son absolutamente vigentes, ¿cierto? San, Alexis, Vidal, Medel, Brau, qué sé yo, y Arangi, y seguir nombrando. De alguna forma, muchos jugadores hoy día dicen como que quieren llegar a eso, pero no se dan cuenta de todo el esfuerzo que han realizado estos muchachos para poder lograrlo. O sea, hoy día parecía más importante tener las zapatillas, el cortepelo o el bolsito de Vidal y como que ahí ya me estoy acercando a Vidal o a Medel. Hay que correr como Arturo. Ellos, claro, ellos para poder tener eso o el lado o no sé qué cosa, se mataron. Ellos se mataron y a ellos no les regaló nada a nadie. Entonces, de alguna forma y las redes sociales, qué sé yo, yo creo que son algo que en ese sentido juegan harto en contra porque ven las vidas que tienen y ven, no sé, todos los lujos que se dan, qué sé yo, y yo quiero eso y me gustaría hacer eso, sí, pero ojalá también pudieras entender todo lo que tuvieron que vivir para lograr eso. Pareciera que el éxito es más fácil. Sí. Pero no lo es así, obvio. Es dificilísimo, es dificilísimo. Sí. Y hay una competencia enorme, así, Vidal llega, ya que lo nombré antes, no lo conozco y no quiero tampoco ser muy patudo al hablar de él, pero él llega con 19 años al Bayern Leverkusen de Alemania sin hablar idioma, todos los alemanes le sacaban, siendo que acá es grande, allá le sacaban todos 15 centímetros, todos, no sé, mejor alimentado, mejor entrenado de base y resulta que él va y se les planta una personalidad y juega mejor que todo y patea los penales y le quita un penal a Balak, no sé. Entonces eso, para hacer eso hay que ser capo, hay que ser capo y hay que matarse entrenando. Bueno, hasta el día de hoy uno ve que Arturo, ya que lo estamos hablando de él o que yo lo mencioné, tiene números increíbles desde los físicos y que juega siempre todos los partidos o está disponible para jugar todos los partidos, además de la calidad técnica que tiene, ¿cierto? Entonces, él también ha construido más allá de que tiene un talento innato, ha construido su carrera o todos van a construir su carrera en base de esfuerzo. Entonces yo creo que eso es lo que hay que recalcar. Hay que transmitir. Transmitir, claro, y que no por hacer un gol resulta que, no sé, y lo que pasa es que hoy día un muchacho, por decir algo, debuta un jugador en Unión Española con 17 años, 18 años, no sé, y tenía 200 seguidores en Instagram que era su familia y amigos y al otro día tiene 2.000. Entonces, ¿cómo se enfrentan a esa situación? ¿Cómo la asumen? ¿Cómo entienden de que esto es un primer paso que dieron y que falta mucho? Hay que guiarlo, hay que orientarlo también, por supuesto. Bueno, para eso es fundamental, Gonzalo, tener a formadores como tú, que son, que son, que tuvieron una experiencia, una trayectoria, una trascendencia en el club, que los niños ven como referentes, como ídolos, y que es lo más importante porque los europeos, en ese sentido, y lo decía el Bomba, tú y los europeos, las grandes figuras de los equipos están todos en el club, son gerentes, son managers, son presidentes honoríficos, son directores deportivos, están en las inferiores y así lo hacen. Aquí yo creo que no todos no todos los clubes, siento que Unión sí lo está empezando cero, lo viene haciendo desde hace un tiempo, están realmente dedicados y metiendo a los mejores profesionales en las inferiores, que es lo que hay que hacer. Entonces, con tipos como tú, como, 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 como otros, Gustavo, que viene a acabar de llegar, imagínate, tipos que, que jugaron por unión, que fueron campeones por unión, que tienen una historia, que esos niños los vieron hace poco, es fundamental, y en ese sentido, creo que las cosas están empezando a ser mejor, y estamos muy contentos con esta etapa que estamos viendo como club, como institución, y nada, ahora feliz, más aún, con, con haber empezado este ciclo de entrevistas contigo, y, bueno, qué más decir, que no te hayamos dicho, compañeros, no sé. No, muchas gracias, Gonzalo, por la buena onda, por la apertura, por, por las ganas de, de hablar de fútbol, de repente uno también se topa con jugadores que no tienen ganas de conversar de fútbol, a ti te gusta la tertulia fe de colera, y eso, eso siempre es importante en nuestro programa, Furioso, que es una idea de Alfredo Iván, al que me han invitado, tiene, tiene que ver con hablar de fútbol, quién juega bien, quién le pega bien, quién se para mal, y nosotros no matamos a nadie, de repente les tiramos talla y todos somos muy pro club, aquí no estamos para, para, para tirar mierda, sino que para, para orientar, mirar, hay pasión, porque si no hubiera pasión no estaríamos acá y nos gusta hablar con la gente, y bueno, tú eres el primer invitado y te queremos las gracias por haber estado con nosotros, porque la verdad es que ha sido un gran viaje hacia atrás, desde el 2004, con grandes momentos, con algunos momentos más complicados, así que, buena onda Gonzalo, y te lo agradezco, en serio, de corazón. No, bueno, nuevamente, gracias a ustedes por permitirme en esta instancia, cierto, por pensar en mí para su primera entrevista, la verdad, es un honor, ha sido muy agradable, aparte, bueno, para mí, como dice Mauricio, siempre hablar de fútbol es una linda instancia, y bueno, los felicito por el programa, los felicito por la pasión que tienen, porque, bueno, yo creo que el fútbol no se puede, desde adentro, cierto, al menos no se puede vivir sin pasión, y ustedes, en este caso, como hinchas, también lo viven de esa forma, así que, bueno, los felicito, porque, bueno, como leí por ahí el otro día una frase que me encantó y dice que, bueno, no es nueva, pero que el hincha debe ser hincha incluso cuando el equipo gana. Entonces, es buena, me parece que usted, bueno, de alguna forma lo representan así, así que, bueno, me alegro por el presente que vive el equipo, por supuesto, que siga de esa forma y que a fin de año sea muy glorioso. Así es, pues Gonzalo, te queremos agradecer, de verdad, ser el primer entrevistado y la verdad es que buscamos que tú fueras el primer entrevistado. Queríamos tenerte a ti porque de verdad que para nosotros tú eres un jugador bastante importante para la Unión y para nosotros como hinchas, porque finalmente los hinchas somos distintos a los gerentes o a los presidentes de los clubes, tenemos una forma distinta de ver las cosas. Y solo para que te quede claro, vengo del tiro yo. Creo que nosotros, con el Iván, seguramente el flaco también, las veces que más fuimos al estadio fue cuando la Unión estuvo en segunda. Sí, pero al final tiene mucho que ver con eso. Hemos sufrido, así que de verdad, Gonzalo, agradecerte de todo corazón de verdad que hay estado y que tengáis, digamos, un buen pasar ahora en tu club, que salgan adelante y que a futuro ojalá algún día te podamos ver sentado en la banca de Unión. Sería de verdad un lujo tenerte como técnico. Así que muchas gracias, Gonzalo. Oye, respecto de eso, perdona, eso que, esa idea fue, ¿era verdad que había una intención de que tú fueras una dupla técnica con Scotty o no pasó a ser más allá de como una buena idea? No, no. La verdad, nunca hemos hablado con Diego al respecto. Pero, buena idea, flaco, ¿ah? Ahí habría que ponerse canillera, habría que ponerse canillera. Gonzalo, llámalo a Diego y pónganse de acuerdo, nosotros lo esperamos. Podría ser, bueno, podría ser, ahí, por lo menos, creo que tenemos, bueno, tenemos mucha afinidad, somos buenos amigos y vemos el fútbol de manera similar, así que podría ser una buena, una buena dupla. Buena, gracias, Gonzalo. Gracias por, gracias por todo lo que hay esta unión, ¿ah? Sí, que estén súper bien. Chau, Alfredo. Un abrazo. Alfredo. Chau, Iván. Chau, curiosos. Esperamos que hayan disfrutado la entrevista, eso, vamos a ganar el domingo con Coquimbo. Que estén bien. Chau. 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 Chau.